Muy buenos días, bienvenidos a mi canal Luisa María Cocina y Más. Hoy vamos a hacer un rico pollo al horno. Para eso vamos a utilizar un pollo, ahí está ya nada más para lavarlo, vinagre para lavar el pollo, ajo, sazón líquido, un poco de salsa china para marinarlo, sazón en polvo y orégano en polvo. Para sazonar el pollo, le vamos a hacer unos cuantos ollitos así, para que se le mezcle bien el sazón para adentro, en los muslos y en la pechuga. Le echamos un poco de orégano en polvo, por todas partes, para que quede bien sazonado. Un poquito de salsa china para marinarlo. Un poco de sazón en polvo. Un poco de ajo. Ese ajo fue triturado por mí, que no es de artificial, es natural ese. Y un poquito de sazón líquido. Ahora, lo marinamos bien, para guardarlo, y luego hornearlo. Tenemos ya nuestro pollo marinado, lo vamos a guardar un rato, para que coja bien el sazón. Para hacer el pollo al horno, procedimos ya a sacarlo de la nevera, ya está marinado, lo vamos a poner a sorprender. Porque este es un pollo que se hace al horno, pero maroleado, como dicen en el país, República Dominicana. Eso se llama como mar... Y ya está, lo vamos a poner, lo vamos a poner a sorprender. Porque no se pone crudo al horno, directamente, sino, así un poco sudado, esa es la palabra. Lo volteamos. Y lo tapamos. Donde ustedes está, echarle un poquito de gron, un poquitito de gron. Y coge un gusto. Le tapamos, y le echamos poquita de agua. Poquita de agua, para que sude, y que cocine un poco. Le agregamos también, un poquito de agrio de limón. Y si quieren, le pueden también poner un poquito de picante. Esa es la opción de ustedes. Ya tenemos el pollo en el paire, le ponemos un poquito del mismo jugo que votó. O sea, del caldo del pollo. Para que no se nos pegue. Vamos al horno. Por una hora. Para cortarlo. Y miren como queda ese pollo, miren. Que se deshuesa solo de tan jugoso, miren. Miren, 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 que jugoso está ese pollo. Aquí estamos ya probando el pollo. Si te gustó, suscríbete y dale like. Está muy rico. Está muy rico. No. No.